Todas las áreas se han renovado con unos contenidos más actuales y especializados, con el objetivo de despertar el interés en esos temas y de atraer a una mayor variedad de participantes y también incrementando la oferta en áreas de artes plásticas escénicas, medioambiente, música, fotografía, alfabetización digital, tradiciones populares, etc. Por un lado, el área de formación ha aumentado su oferta, incluyendo la opción online en la preparación del acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años y el acceso a las universidades de grado superior. Este año creo que es el año de la Universidad Popular, no solamente por esa apuesta decidida en la ampliación de cursos y plazas, sino también, como bien comentaba David, nos encontramos inmersos en ese 40 aniversario donde ponemos en valor nuestras costumbres y tradiciones y hacemos sensibles toda la labor de la Universidad Popular hacia los barrios y diputaciones. Por tanto, paralela a esta nueva oferta formativa, la UPE continúa celebrando, como digo, su 40 aniversario, la amplia agenda planificada para este importante evento. Continuará en octubre y noviembre con las jornadas de tradición y cultura popular que se llevarán a cabo, en este caso, la zona norte y oeste. La programación también nos ofrece la oportunidad de participar en numerosas rutas formativas y etnográficas que nos acercarán a nuestras raíces de manos de expertos. Invitamos a todos los cartageneros a consultar nuestra agenda en la web up.cartagena.es porque estamos seguros. La Universidad Popular, por principio, siempre lleva sus actividades en la medida de lo posible a sus barrios y diputaciones. Este año va a ser un 33% de cursos los que se van a hacer en barrios y diputaciones y, además, tiene un espacio propio que es la UPE en tu barrio. La UPE en tu barrio se ha caracterizado por llevar actividades a muchos lugares del municipio con cientos de cursos donde han podido participar muchos alumnos. ¡Gracias! 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 Gracias.